¿Estás probando la voz, Carlitos? Qué presentación, ¿no? Qué presentación. Sigo así, Manolito, cambio. Parece que viene bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Salió bien, salió bien, salió bien. Licenciada Priscila Portillo, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos. Buen día, qué presentación, ¿no? Sí, qué presentación ahora con música incluida. ¿Hice bien los ejercicios? Sí, muy bien. A ver, Manolito, ¿cómo lo hice? Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Sale bien, ¿eh? Sale bien. ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Bueno, una semana más de nuestra columna de la voz. Y qué columna, ¿no? Se está convirtiendo en algo muy esperado. Sí, sí, sí. Los días martes. Así es. Los días martes, ¿eh? Así es. Hemos tenido también varias consultas. Sí. Y la gente siempre se pregunta muchas cosas sobre el tema de la voz. Así que en el día de hoy he traído unos cuantos mitos. Mitos. ¿Se le podemos llamar mitos? Mitos o verdades. Vamos a ver de qué se trata esto de los mitos en el uso de la voz. A ver. Y les voy a pedir a ver la primera imagen. El primer mito en cuestión. ¡Epa! ¿Con qué te viniste, Pri? Y a veces mis cantantes me dicen, no, porque yo antes de cantar tomo un poquito de alcohol, porque con eso voy a calentar mi voz. O sea que el alcohol para calentar la voz. Falso. 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 Totalmente falso. ¿Qué es lo que ocurre con el alcohol? El alcohol actúa a nivel del sistema nervioso, causando depresión del sistema nervioso, por lo tanto genera un efecto de sedación, ¿sí? Pero lo que ocurre con el alcohol es que es un astringente deshidrata la mucosa, ¿sí? Que recubre a la cuerda vocal, por lo tanto uno podría realizar muchos más abusos vocales sin darse cuenta, ¿sí? Y por lo tanto mucho ojo con el uso del alcohol para calentar supuestamente nuestra voz. Ajá. Sí, sí, así es. O sea que descartado. Descartado. Vamos con el segundo de los mitos de hoy. Ni siquiera un poquito de fernet. Nada. 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 Bueno. Vamos a ir con el segundo. A ver el segundo. El carraspeo aclara la voz. Vamos a ver esto del carraspeo. El carraspeo no aclara la voz. El carraspeo es... Eso. Y no me lo haga más. No me lo haga más. ¿Por qué no vamos a carraspear? Cuando nosotros carraspeamos lo que estamos haciendo es hacer un estrés de impacto bastante fuerte a nivel de las cuerdas vocales, es decir, golpeándolas un poquito, ¿sí? Lo que se sugiere para aclarar la voz es tomar agua, ¿sí? Para generar este efecto sin tener que carraspear, porque el carraspear es perjudicial para la voz. ¿Sí? Van dos mitos... Van dos. Descartados. 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 El primero era el alcohol... Falso. Falso. El segundo... El carraspeo no existe. No aclaramos la voz con el carraspeo. Y vamos a ver ahora el tercero. El tercero. Fumar ayuda a tener una voz sexy. Ah. Y bueno, esto del cigarrillo, ¿sí? Para agravar la voz. Es probable que en cierta medida la voz se agrave cuando nosotros fumamos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que ante esta voz supuestamente más sexy, lo que estamos generando es edema a nivel de las cuerdas vocales, lo cual es muy perjudicial para nuestra laringe. Además del hecho ya conocido por todos que el cigarrillo es bastante perjudicial para la salud. Para la salud. Así es. Vamos con el siguiente mito. Otro mito más. Otro mito más. ¿Cubrir la garganta con un pañuelo me protege? Falso. 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 ¿Qué es lo que pasa con esto de cubrir la garganta? En muchos casos los pacientes vienen y dicen, no, pero yo estaba con aire acondicionado, pero me cubrí muy bien la garganta con un pañuelo. Para que el pañuelo me proteja de los cambios de temperatura, lo que tengo que hacer es cubrir la garganta, cubrir la boca y cubrir la nariz. La nariz. ¿Sí? Porque el aire ingresa al organismo por nariz y en todo caso por boca y es por ese lugar donde entra y calienta antes de llegar, ¿sí? A la laringe en todo caso y al resto del tracto respiratorio, ¿sí? Pero si nosotros simplemente tapamos nuestra garganta con un pañuelo, no estamos protegiendo a nuestras cuerdas vocales. Bueno, vamos con la... Y vamos con el último. Con el último. El agua pasa por las cuerdas vocales. Pasa por las cuerdas vocales. Así es. El agua pasa por las cuerdas vocales. Esto viene a... Comentario de que me dicen no, porque yo para cantar tomo un poquito de agua antes de cantar y eso me aclara la voz porque mis cuerdas vocales se sienten limpias. El agua no pasa por nuestras cuerdas vocales, por lo tanto eso es falso, ¿sí? El agua pasa por la vía digestiva y las cuerdas vocales están en la vía respiratoria. Por lo tanto, lo que podemos llegar a tener es una sensación de alivio al tomar agua. Claro, de distancia y toria. Pero que no es a nivel de las cuerdas vocales, pero en este sentido vamos a aclarar que el agua siempre es beneficiosa para el organismo y las personas deben hidratarse continuamente para usar su voz, ¿sí? Pero a nivel de sistema. El agua ingresa a nivel de todo el sistema del cuerpo, ¿sí? No a nivel de la laringe específicamente porque no pasa por ahí. Cubre todo. Así es. Y debe haber muchos mitos más, ¿no? Muchísimos más. Muchos mitos más. Como el que no sabe cantar que no cante. Vamos a hablar de eso. De eso algo a veces. Uno de estos días vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Bueno, muy interesante lo de hoy. Gracias. ¿A dónde consultamos a la licenciada Priscila? Seguimos en el Facebook a través de la fanpage Licenciada Priscila Portillo. Estamos recibiendo las consultas y sugerencias de temas para todas las semanas. Y nos vemos la semana que viene. ¿La semana que viene? Sí. Entonces, ¿nada de alcohol antes de cantar? Nada de alcohol, por favor. Nada de alcohol antes de cantar. No, antes de cantar al menos no. No, un poquito de agua. Gracias, Pris. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Me voy al móvil de exteriores. Gracias.